Soy Salvador Palomino y quiero en este breve video denunciar las maniobras que el gobierno de los Estados Unidos está emprendiendo esta vez contra Cuba a raíz del 15 de noviembre, una fecha en la que lo que va a suceder en Cuba es la reapertura de todos los colegios con más de un millón de niños vacunados, con las propias vacunas cubanas, con más del 70% de la población vacunado con vacunas cubanas, la apertura al turismo internacional como elemento básico para la recuperación económica. Estos logros no son permitidos por los enemigos de ese pueblo y lo que quieren es lograr mayores sanciones y mayores penurias para el pueblo. Yo que soy miembro de la asociación ACUACI, de residentes cubanos residentes en Madrid, soy vicepresidente de la FACRE en el Estado Español, denuncio estas maniobras, proclamo todo mi apoyo a Cuba y decimos que abajo el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba. Cuba va, Cuba va, Cuba. Te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba.